Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. Como pueden ver, el día de hoy tenemos un videíto de limpieza, organización y tips para hacerte tu vida más fácil y también una idea para que cenen, porque yo sé que nos agarran las carreras cuando hacemos limpieza. Así que hoy te voy a tener una idea para que hagas la comida, la cena, para que consientas a tu familia y comenzamos. Como pueden ver ahí, siempre ustedes me preguntan si muevo el refrigerador, mi cama. Eso lo hago con la ayuda de mi esposo. Miren ahí cómo está de feo el refrigerador. Ahí se pueden dar una idea. Lo sacamos todo hasta afuera. Ahorita nada más pueden ver esa parte, pero lo sacamos hasta afuera. Limpiamos la parte de atrás y él me ayuda para esas cosas porque saben que mi refrigerador lamentablemente no se desliza con facilidad. La tengo yo y él, más que nada. Yo me cuento, pero no, él, mi esposo, lo tiene que jalar hacia afuera y la verdad que está pesado. Sacamos todo, en fin. Pero como se acerca la temporada de hacer limpieza de primavera y no nada más de primavera, él siempre es el que me ayuda. Digo, ¿sabes qué? Ayúdame a mover el refrigerador. La estufa yo la muevo. Él también me ayuda a limpiar como la parte de abajo de lo que es la lavadora detrás de mi cama que está tan pesada, mis chicas. Muchas veces esas partes no las grabo porque él me ayuda. De ratitos que tenemos los dos, lo hacemos entre él y yo rapidito y pues no agarro la cámara. Pero esa es una buena idea también para que involucren a sus parejas. Esos muebles pesados que nosotros nos podemos lastimar. Ellos nos pueden ayudar. ¿Por qué no? Porque la casa es de los dos. Muchas veces mi esposo, no lo ven en los videos, pero sí, somos los dos un equipo. Él hace una parte, yo hago otra parte. Pues no grabo las 8 horas, 20 horas al día. Grabo por momentos. Pero también él es parte del día a día. Hace comida, lava ropa. Hace de todo al igual que yo porque no solamente somos una pareja. Somos un equipo. Los dos hacemos de todo. Y pudieron ver cómo quedó el refrigerador de bonito. Quedó bien limpiecito. Y también en este día me puse a depurar, a sacar tantas cosas. Como pueden ver ahí tenía dos candelabros, los juguetes de bailito. Vendí un set de candelabros. Me quedé con uno. Y ahí pueden ver los paquetes que mandé. He estado vendiendo muchísimas cosas en Poshmark. Te voy a dejar mi Poshmark aquí en la cajita de descripción. Es Silvia Sosa 789. Ahí vendo cosas solamente en Estados Unidos. Ahí se encargan todo. Ahí pueden comprar las que gusten. Comprarme cositas. Yo estoy en la depuración total de mi casa. Y te invito a que lo hagas. La verdad que se siente una tranquilidad muy bonita. Mi meta de este año es vivir con menos. Y quizás no tanto es vivir con menos. Sino vivir una vida un poquito más tranquila. Porque sea como sea, el acumulamiento de cosas siente uno que las trae encima. Bueno, eso es lo que yo siento. Y lo que pienso que traía todo yo cargando en mis hombros. Y ahorita, este año me propuse que quiero vivir una vida un poquito más fácil. Quiero decirlo. No minimalista, no. Sino una vida más fácil. Y esa es mi meta. Varios de ustedes se han motivado. De hecho, me han mandado mensajes de que se han estado motivando conmigo a hacer estas limpiezas. A hacer depuraciones. Y la verdad que sí. Miren, compré ese organizador para cables. Yo ya tengo uno. Pero tengo muchos cablecitos de mis micrófonos. De cargadores que ocupo para mis cámaras. También de celulares. Y cables que necesito aquí para mi hogar. Bailito me trae mueble y mueve ese mueble. Dije, Dios mío, ¿quién mueve ese mueble? Yo me tuve que fijar ahorita que estoy grabando. Dije, ¿quién me mueve ese mueble? Era Bailey. Y como pueden ver ahí. Como estoy en el propósito de organizarme también mis boletos. Ay, si yo ando pensando en viajar. Yo creo. Mis tickets los acomodo en ese folder. Pero primero los escaneo en una aplicación que se llama Fetch. Ellos ahí te regalan puntos o acumulas puntos al escanear tus recibos. No es patrocinado este video, pero es lo que hago. Lo he hecho por años. Simplemente tienes que tomar la fotito y ahí se van tus recibos súper fácil. Así que las invito a que lo hagan, mis chicas y chicos. Este, ganas tarjetas de Amazon, de Target, de Walmart. Y como pueden ver ahí, miren qué bonito mi escritorio. Este escritorio siempre, la mayoría de veces lo tengo tirado. Pero volvemos a lo mismo por la desorganización que tenía y por tantas cosas. Ya depuré, pero ¿saben qué? Voy a necesitar volver a hacerlo otra vez. Ahí tengo mis libretas, de mis apuntes. Ahí en esa parte me hicieron falta organizadores. Quiero comprar más cajitas. Solamente tenía una y ahí es donde acomodé mis lentes, tapes y todo eso. Pero necesito más cajitas. Más para organizar más bonito. Ahí que quede todo más organizado. No se trata de perfecto, de perfeccionar la vida. No, se trata de hacerte la vida más fácil. Porque nada es perfecto en este mundo más que Dios. Así que hoy también a limpiar mi bolso. De hecho, varios de ustedes me estaban diciendo, Silvia, haznos un video de qué traigo en mi bolso. Y ¿saben qué? Aquí les voy a mostrar lo que traigo en mi bolso y la basura también que traía. Así que van a tener dos en uno. Ahí miren, esa aspiradora es una adquisición que hizo mi esposo. Para su carro. Mi esposo es obsesivo con su carro. Si pagaran por polvo, mi esposo estuviera pobre. Porque él no trae ni siquiera un polvito en ese carro. Es tan exagerado, mis chicas. Yo no me considero desordenado. Ustedes saben que yo no soy este de que tenga el tiradero. Pero él siempre en mi carro dice que está sucio. Este año también el carro es mi propósito de traerlo impecable como él. Le he tratado y creo que sí lo estoy llevando a cabo. Miren ahí cuánta basura traigo en ese bolso. Padre eterno. Cuéntenme ustedes desde cuándo no hacen limpieza en ese bolso. Miren, esas galletas son del viaje a Hawái. Las quedan en el avión. Ahí las quedan en el avión. Pues ahí las traigo. Trae a recibos. En fin. Así que voy a organizar todo. Y ahí les estoy mostrando lo que traigo. Por ejemplo, traigo mi perfume que no debe de faltar. Esas botellitas yo las relleno de mis perfumes de dossier, por supuesto. Siempre traigo una pluma, una bolsita para compras. Mis llaves que es tan importante. Crema para las manos. Mis labiales favoritos así muy tenues, muy suavecitos. Mis lentes. A veces traigo pastillitas que para el dolor de cabeza. Toallitas desinfectantes, por supuesto. Siempre traigo todo eso. Ahí pueden ver las Advil. Mi cartera. ¿Y qué más traigo ahí? También traigo esa bolsita que siempre la traigo conmigo. Me la trajo mi amiga Brice de Israel. Es bendecida allá. Y siempre la traigo. No es esa que les mostré. Mi llave de mi carro, por supuesto. Esa que estoy agarrando y mi rosario. Esos son bendecidos de Israel. Y los traigo siempre ahí en mi bolsa. Siguiéndome conmigo para que Dios Padre me bendiga. Y siempre así. Así que me encanta. Y saben que yo tengo años. Pero años con este método de tener bolsas. Organizar mi bolso, perdón. Con bolsitas. Ya tiene años que les hice un video. Hace añísimos. A ver si puedo encontrar aquí unas imágenes. Que hace como 7 años les hice ese video. Donde yo siempre organizo mi bolsa con bolsitas así. Y también les quiero hablar de esos chicles. A mí me encantan los chicles. Si uno se ve bien feo masticando chicles. Pero a mí me encanta. Me relaja. Esos son mis favoritos de esa marca. Y son veganos. No tienen azúcar. En fin. Y saben que en la limpieza. En ese rato acabé mi bolso. Y me fui a Costco. Compré esos contenedores. Para organizar la cena. Estaban en descuento. Y yo puse a vender los que había comprado. Y me quedé con esos. Me encantan. Están súper prácticos. Los otros están hermosos. Me encantaron también. Y la mitad de lo que valen estos. Pero yo tengo muchos contenedores así blancos. Así que quise mejor tener todo. Agarrar el mismo set. Y esos la verdad. Que son muy buenos de esa marca. Yo tengo los de cereal. Los he tenido por años. Donde tengo el cereal. Y están impecables. Y saben que. Andando ahí. Me compré mis flores frescas. En estos días. Tuve una pérdida de una amiga muy querida. Y la verdad que me he sentido triste. De hecho en el video. Pueden ver que se me ve mi tristeza. Porque pues son cosas que duelen. Yo sé que las personas no tenemos que morir. Pero no deja de dolerte. Cuando tú quieres a alguien. Uno sabe que están en un mejor lugar. Pero uno se siente triste. La tristeza nadie te la puede quitar. Porque pues te duele. No volver a ver a esa persona. Aunque tú sepas que está mejor. Pero bueno. Volviendo al video. Me compré mis flores. Y saben que regresé. Ustedes saben. A trabajar duro. A limpiar mi refrigerador. A organizar todo. Limpiecito. El refri lo limpio simplemente. Con agua. Vinagre. Y un poquito de jabón. Con eso. Con la toallita. A limpiar todo. Y saben que mis amores. Para que no se compliquen. Siempre les he dicho. El refrigerador. Límpienlo una, dos o tres veces a la semana. De a poquito. Le limpian. Limpian un día. De las frutas. Otro día. Limpian otra partecita. No hagan todo en el mismo día. Porque se van a cansar. Se van a fastidiar. Y también les voy a dejar el enlace de ese organizador de huevos. Que Dios mío. Es el mejor. Ok. Mis amores. Les había contado el otro día. Que les iba a dar un recorrido de mi refrigerador. De la forma que lo organice. Y creo que me está funcionando. Ok. Aquí en esta parte. Tengo lo que son. Jamón. Salchicha. En este siempre tengo tocino. Pero está congelado. Lo voy a poner más tarde. Aquí pongo el queso. Y les comenté en un video. Que el queso se conserva mejor así. Pero tiene que ser refractario de vidrio. Me gusta porque así miren. Está siempre completito. No se hace pegajoso. No se está pegando como en la bolsa. Así que de esta manera me gusta más. Aquí tengo chorizo. Mis tortillas. Aquí por supuesto todo lo que son cebollas. Frutas. Perdón. Cebollas. Verduras. Aquí en este lado tengo mis tomates. Chiles. Limones. Y aquí. Tengo mis tortillas. Me gusta este topercito. O este refractario. Así se me hace más fácil. Saco el refractario. Y listo. Este contenedor para huevos. Es una maravilla. Miren. Tú le quitas uno. Y él se desliza el otro. Así que esto está maravillosamente bueno. Ya lo desordené porque él le muestra. Pero más tarde lo arreglo. Acá tengo más huevos. Pero este se los voy a dejar en la cajita de descripción. El contenedor. Acá a este lado. Jugo. Leches. Crema para café. En este refractario. Aquí tengo como lo que son frutas o verduras que quiero que se me conserven. Por lo regular pongo fresas. Aquí tengo blueberries. Allá en la parte de atrás tengo aquí que mi salsa. Ajo que yo lo pelo y lo pongo aquí. Cilantro. Tengo apio ya listo porque a Cris y a mi hijo le encanta con peanut butter. Así que ya está cortadito. Lo pongo en agua para que se conserve más tiempo. La salsa está llorando y la receta está bien rica y dura más de una semana. Aquí tengo atole de avena que hice. Y lo puse en este refractario donde lo vamos a tomar. Así que estos contenedores conservan las frutas por mucho más tiempo. Ya que están ventilados y se escurren bien bonito. Igual como este. Aquí tengo tomatitos. Eso le encantan a mi esposo. En este tengo el pan blanco. Miren. Este está súper padre porque lo puedes poner acostadito. Así que todos los enlaces te los voy a dejar en la cajita de descripción. La mayoría de aquí es de Amazon. Refractarios de vidrio excelentes. Aquí tengo zanahoria ya picada para cocinar. Papaya que ya casi no hay. Piña. Allá tengo unas bebidas de mi esposo que a él le encanta. Es un té verde sin azúcar que le encanta. Aquí tengo la mantequilla en este refractario. Miren. Este lo compré en la tienda Tuesday Morning hace dos años para lo que es este. Otoño. Pongo mi mantequilla. Súper práctico. Ahí tengo manzanas. Porque fui a Costco. Traje muchas. Así que ahí tengo unas pocas. Aquí en este lado tengo fresas picadas. Y así es como está el refrigerador. Y así es como está aquí a este lado. Ya saben como mayonesa, ketchup, todo esto. Pero ya limpié el refri. Y así es como está organizado. Me está funcionando así. Así que espero que así me siga funcionando. Todos los enlaces se los dejo en la cajita de descripción de lo que pueda encontrar aquí. O también estos están súper buenos. Para mantener lo que son las salchichas, el jamón, el tocino. Estos están muy, muy prácticos. A ver mis amores, cuéntenme cada cuánto limpian su tostador o cómo lo limpian. Cuéntenme. A mí me gusta limpiarlo por supuesto de arriba hacia abajo y limpiarle lo que es la partecita donde cae siempre el polvito. Y yo me gusta voltearlo hacia abajo para que le caigan todo, todo el polvito que haya quedado del pan. Y también les voy a dejar el enlace de esos organizadores para el cable que son una maravilla. Con eso no andas con el cable ahí todo tirado, todo enredado. Se los compartí en la comunidad, se los compartí en Instagram y a mí me encantaron. Y saben que hoy este día toca limpiar a profundidad lo que es la parte de arriba de la estufa. Ese es el líquido que utilizo, ese líquido es fuerte. Yo lo utilizo una vez al mes, así que abro las ventanas, abro todo y le pongo la campana ahí para que el ventilador jale todo. Porque si es fuertecito, pero les digo otra vez, no lo utilizo seguido. Eso es cuando quiero que mi estufa quede, que Dios mío, que brille, que brille y que saque brillo. Y ahí como pueden ver, pues me puse a limpiar todo lo que es la parte de mi mueble. Hice cambios también en mi decoración. Ahí había puesto otra decoración cuando les hice el video de decoración de primavera. Pero cambié totalmente ya toda la casa, cambiecitos. Y ahorita que tengo todas las cosas a la mano, van a haber muchos cambios así en mi casa. Un día que les hago un video, van a mirar una decoración. Después a los tres días otra. Y así me gusta. Si esa era yo antes, que me encantaba moverlo del baño para acá, lo de la sala, lo de la cocina, el comedor. Pero me acumulé tanta cosa que dejé de disfrutarlo. Entonces ahorita que tengo lo que más me gusta, siento que son piezas que voy a querer tenerlas y tenerlas siempre. Así que ahorita van a empezar a ver muchos cambiecitos aquí en mi casa. Con las mismas cosas, por supuesto. Hoy es el día de cambiar todas las flores. Tenía varias flores. De hecho tenía esas rojas también que fueron después del día del amor que me trajo mi esposo. Y tenía yo unos tulipanes que había comprado. Hoy me tocó limpiar los jarrones, todo eso. Y saben que yo siempre les he dicho, no esperes a que te mueras para que tengas flores frescas. No esperes a que el esposo te las regale, el novio, el querubín, el papichurro. No, cómprate tus flores, mamacita. Cuestan 7, 8 dólares, mira, pero te hacen feliz si tú quieres y te gusta tenerlas. No esperes que nadie te las regale. Yo me regalo a mi esposo, mis hijos, pero yo me las compro. Yo voy a la tienda y me las compro. Y hoy les quiero compartir el secreto. Y saben que tiene una semana que grabé este video y si funciona. Agarren un penny y se lo ponen a su jarrón. Y por supuesto con hielo. Yo no le puse nada más, más que el penny, el hielo y los tulipanes. Están hermosos. En mi canal de vlogs, si no me siguen en mi canal de vlogs. Síganme que ahí les comparto mi día a día, lo que hago. Les comparto recetas, consejos, de todo un poquito. Así que no te pierdas nada de este canal. Te va a encantar, yo sé. Miren qué preciosos. Pero se han puesto tan hermosos. Tienen ya una semana conmigo y están preciosos. Así que hagan ese truquito. Ya saben, hielo, un penny y les quedan esas flores. Les van a durar una eternidad. Hermosas que están, mis amores. Y no es por nada, pero las flores así frescas, naturales, al menos a mí me dan una alegría bien bonita. No sé por qué, pero me llena de alegría el simplemente verlas. Me gusta verlas. Así que en la vida hay que tratar de hacer lo que nos haga felices. Skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, my, it's been a while now since I saw you. But it feels like yesterday somehow. Time has stopped. Nothing's changed. We're in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of the night. It's like you're mine. You're still mine. Y vean ahí, hoy sí tocaba esa estufa que quedara impecable. Y así quedó, bien limpiecita como yo la quería. Hoy este día fue de ella, de la parte de arriba, después el horno. Y así ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas de poquito a poquito. Por eso es que amo la limpieza, porque lo hago de poco a poco, sin agobiarme, sin estresarme tanto. Lo hago relajada, lo disfruto. Y además, déjenme les digo una cosa, que la limpieza es una terapia. Quizás para muchas personas no, pero me parece que para la mayoría es terapéutico, te relaja. Hay muchas cosas en las que te puedes relajar. No estoy diciendo que nada más la limpieza, pero la limpieza es una de ellas. A mí muchas cosas me relajan, por supuesto. Pero el limpiar mi casa, créanme que me relaja muchísimo. Por los aromas, por cada rinconcito que voy tocando. Y como amo tanto mi hogar, siento que lo disfruto. La verdad que yo siempre les digo, cuando hago la limpieza, yo lo disfruto. Porque amo lo que hago. No importa que sea limpieza, que sea trabajo. Para mí ni es trabajo. Les voy a ser bien honesta. Yo cuando cocino, cuando limpio, para mí es una bendición. Porque digo, ay padre, a mí me gusta. Me encanta sentir ese piso limpio. Como ahorita que estoy aspirando ahí. Que esa aspiradora se la he recomendado un millón de veces. Porque es la mejor Tineco. La número uno mundial. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Es la mejor. Trapea, aspira de una maravilla. Es la mejor en el mercado. Se los vuelvo y se los repito. Y entonces, cuando estoy trapeando, me encanta esa sensación de limpieza en mis pies. Me fascina sentir que voy pisando lo limpio. No, no, no. Me encanta. Y varios de ustedes me dicen que no trapea así. Que porque regreso y vuelvo. Le doy dos pasadas, mis amores. Así que ustedes ven esta. Ya no las quiero fastidiar con la segunda. Pero así es como quedó mi casita. Oliendo rico. Limpiecita. Lista para después sentarme. Pero no me voy a sentar todavía porque nos falta la comida. Este día vamos a hacer una comida rica. Para aprovechar que esa casa está limpiecita. Sentarnos con ese aroma limpieza. Y vamos a comenzar la comida. Bueno, la cena más bien. Hice esta bandeja con verduras. Le puse mucha verdura. A las verduras le puse aceitito de oliva en aerosol. Que yo lo hago ahí mismo en esa botellita de mi mismo aceite. Luego les doy el tip. Le pongo pimienta. Y le pongo sal. Sal del Himalaya. Así molidita. Y ya nada más a revolver todo. Y esas verduras quedan bien ricas. Y saben que las verduras así. Hasta sus hijos le van a gustar. Porque uno al verlas así hervidas. Como que mmm. Pero cuando las haces en el horno. A mí me gusta hacerlas en el horno. Asaditas. Como que los chicos. Los muchachos. Los niños. Los hijos. No le hacen cara fea. Y siempre así me encanta. Y si quieren también el enlace de mis pantumplas. Porque las estoy mirando ahorita. Que chulas se ven. Son de Shein. Muy hermosas. Súper cómodas mis amores. No me está pagando Shein. Pero me gustan. Me gustan las chanclas de Shein. Están muy buenas. Y ahí pueden ver la cena. La verdurita asada. Arrocito rojo. Y unas pechuguitas empanizadas. Que quedaron deliciosas. Así que si estás pensando que vas a cenar. Esta es una buena idea para cenar. Las quiero muchísimo. Bendiciones. Y adiós. Bye. Bye bye. Adiós. I'm nobody else. 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 ¡Gracias!